A continuación, Cable Noticias al Medio Día. Este programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia. Y una de las tradiciones que caracteriza a esta época de Navidad pues son los famosos pesebres. Pero el Ministerio del Medio Ambiente ha hecho un especial llamado a las familias para que no utilicen en su fabricación elementos naturales que afecten los ecosistemas. Las calles colombianas ya empezaron a vestirse de verde y rojo y de cientos de luces, preparándose así para celebrar la Navidad. Y es que precisamente en esta época de Sembrina, miles de creyentes acostumbran a armar sus pesebres. Siempre es una costumbre. Y nosotros con la familia siempre lo armamos todos los años. Me parece que es algo importante que forma algo muy íntegro entre los niños familiares. Sin embargo, algunos ciudadanos todavía utilizan adornos decorados con musgo, quiches, lamas, barbas de viejo, líquenes y chamizos. Especies de la flora silvestre que son extraídos ilegalmente. No hay que utilizar, eso está prohibido. Les hacemos un llamado que en esta época navideña no utilicen musgos y líquenes porque también hacen parte de nuestros sistemas naturales. Es por esto que el Ministerio de Ambiente hace un llamado a la creatividad. Y es usted de las personas que acostumbra armar el pesebre para celebrar la novena al niño Jesús. Es un excelente mensaje de poder recordar esos elementos de niñez, de poder hacer nuestra apreciación de carácter religioso con diferentes tipos de materiales. Y hoy pues hay la diversidad de usos, de cuanto material reciclable y de otros elementos más que podemos utilizar. Y que además hacen que hacer el pesebre se convierta también en una actividad familiar que nos une. Por eso la invitación es no dejar de un lado las viejas costumbres, sino buscar elementos que se puedan reciclar y reutilizar sin afectar nuestros ecosistemas. Ya que estas especies de flora silvestre son fundamentales para nuestro medio ambiente, no para ponerlos en los pesebres. A continuación, Cable Noticias al mediodía. Este programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia.